Buenas tardes, saludo con mucho gusto, espero que todos se encuentren muy bien. Miren ahora, les voy a hacer esta receta, muy buena, muy saludable. Aquí tengo todo lo que ocupo. Miren, es una mitad de cebolla, tres jitomates, un poquito de cilantro, y nopales crudos, chiles en vinagre, y soya. Esta es soya. Y tengo agua caliente ya. Ahora, aquí la voy a poner, aquí, toda esa mano. La voy a poner aquí la soya, y la voy a quitar la olla, porque la soya no se deje hervir. Esa nomás se la va hervida, la va saliente y ya. Y la quito. Porque estas ollas, estas ollas, las quitan, si están herviendo, no dejan de hervir. Le voy a poner más, como es soya muy, muy escritita, a mí, le voy a poner más. Y la voy a poner así, porque, porque la cuchara no le cabe, miren. Por eso es que así la voy a poner, la volteo la cuchara. Voy a empezar a picar la verdura, que es cebolla y todo esto que tengo aquí. Bueno, ya está la cebolla, la voy a revolver aquí con el nopal, con el nopal crudo. El nopal no lo voy a cocer, así lo voy a, así lo voy a dejar, porque a mí me gusta mucho crudo. Así crudo tiene toda la vitamina. El nopal es muy bueno. Pues a veces, sí, sí, he puesto a cocer, pero, pero a veces me lo como crudo, porque es muy bueno. Y yo ahora, pues ahora sí lo voy a hacer crudo. El cilantro lo voy a picar, así escritito, muy finito. Pero, y también ahí lo voy a revolver. Bueno, ya sí voy a dejar el cilantro, porque ya digo que ya está, ya está picadito. Lo vacío también aquí. Aquí con los nopalitos. Pero le voy a poner también sal. Esto es muy bueno. Voy a picar unos chilitos de estos, de estos en vinagre. A estos les quito las semillitas. Para que no lleven semillas. Los parto aquí, así los voy a hacer en cuadritos también. Ya con esos chiles que rebané. Poquita zanahoria. Y ya lo voy a poner en esta cazuela, porque ya la tenía lista aquí. Le pongo los chiles con unas zanahorias. Y los revuelvo bien revueltos. Para que se le revuelva la sal. Bueno, si los dejo, voy a picar los jitomates. Me gusta picar el jitomate casi todo en la mano, porque aquí se hace tantiales. Y en la tabla no, porque ahí no, no le, no, no me sale bien. Es que yo estoy acostumbrada siempre en la mano. Todo el tiempo. Pues ahí, todo el tiempo he sido así, de que todo es a mano. Entonces lo voy a poner aquí, para rebanarle así. Para que todo el juguito vaya quedando aquí en la tabla. Porque quiero que allá los nopales se conserven sin nada de agüita. Que estén sequecitos. A mí siempre me han gustado así, así este, así crudos. Como sea, pero me gustan mucho crudos. Sí, pues a veces que sí, pues verán los, los cues. O a veces ya los pongo nomás a, a frir así, así los he hecho crudos en la cazuela. Y a veces si los cues, como sea, son buenos. Pero me gustan mucho así crudos. Ya les dije el otro día cuando, cuando hice aquella receta de nopal. Les dije que me gustaban crudos. Sí, me gustan mucho crudos. Ya escurrí el jitomate. Lo piqué y lo escurrí, para que no tenga tanto jugo. Y ahorita lo revuelvo. Miren qué buena ensalada. Yo la soya todavía no se la pongo, porque está un poquito caliente. Estoy esperando a que se enfríe. Y mientras se enfría, voy a adorar las tostadas. Voy a hacer las tostadas. Ya tengo aquí las tortillas. Ya las hice, miren, ya les, ya les quité la pancita. La telita ya queda más, lo más grueso. Y ya las voy a empezar a adorar. Ay, me van a caber. Voy a poner nomás estas tres, para que alcancen a adorar bien. Estar al pendiente de que no se enrayen nada. Que más no están bien negaditas. Como esta ya está, miren. No está muy, muy blanca, ni muy, ni pasada de dorada. Un doradito bonito. Bueno, la soya ya se enfrió. Ya nomás la voy a exprimir, para ponerse ahí a la cazuela de los nopales. Esta es una, una receta que, que nos enseñó mi mamá. Muy buena, es muy fresca, muy, muy fácil de, de, de prepararse, ¿verdad? Porque, porque esa está rápida. Ya ven que hago las tostadas, y hago la ensalada, y, ah, todo está bien bueno. Es una ensalada muy saludable. Nomás que la exprimo, porque la agüita de la soya no está, no me gusta, no está buena. Yo ya voy a, a servirme una tostada. Y, se ve bien bueno la ensalada. Con el jitomate se le hizo una poquita babita, pero, está bien, no tiene, no se le ve nada. Y, entonces, ahora le pongo un pedacito de aguacate, una rebanadita. Es el adorno. Y, ahora, se ve buena, y, pues, está buena. Ya la voy a probar. Está bien buenísima, que nomás probaran. Ahorita me la voy a comer toda. Ya hice esta ensalada, muy buena para que la hagan ustedes en su casita. Muy saludable. El nopal es crudo, pero tiene su sabor natural. Está muy bueno, así, crudo. Esto, sí, les aseguro que, que si la hacen, les va a gustar mucho. Pues, para eso la hice, para que la hagan en su casa. Y, y hagan sus tostaditas, y su ensalada. Si no tienen aguacate, pues, sin aguacate, pero se la pueden comer con tostadas, o, con tortilla, o como quieran ustedes. Yo me despido de ustedes. Pues, quiero mucho, 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 bien, mucho. Hasta pronto, sigan ahí mirando. Ustedes conmigo, yo con ustedes. Que Diosito los bendiga. Que Diosito los bendiga. Que Diosito los bendiga. Gracias.